Amigos, ¿se han dado cuenta que la sociedad cada vez es más políticamente correcta y es más sensible? En algunas universidades está prohibido incluso preguntarle a los alumnos su procedencia o preguntarle su edad, incluso hasta decirle a alguien que sus zapatos están bonitos. Hay quien encuentra esta pulcritud política a estas microagresiones exageradas y hay quien incluso se siente acosado porque les están buscando quién microagrede a quién. ¿Ustedes qué piensan de todo este embrollo? Por favor vean el nuevo video de Infocracia de mi socio Juan Aldebarán, donde abundamos sobre esta discusión. Nos gustaría saber la suya.